Para mí, una de las cosas más importantes de vivir en las residencias es poder construir una buena comunidad. Y lo bueno es que estos espacios en las residencias verdaderamente permiten eso. Y la manera de hacerlas es, pues, puedes traer tus amigos y jugar un poco de VRs. Todos pueden jugar VRs todo el tiempo, puedes traer un grupo de amigos de 5 o 7 personas y jugar un buen partido. También, la mayoría de las residencias tienen una mesa de ping pong. Siempre puedes venir a jugar, hacer pares. En realidad tienes eso a tu disposición para poder hacerlo. Y otro, lo más general para mí, y mucho más importante, es cuando extrañes la comida que cocinas en casa, cuando extrañes la comida auténtica, siempre puedes venir con tus amigos y venir a cocinar. Muchas residencias tienen aquí su propia cocina. Puedes venir a usar la estufa, tienes la refri y tienes donde lavar todo. Y a veces esté limpio, lo puedes hacer todo. Puedes venir a cocinar con todo el grupo con el que vivas y enseñarles cómo es la comida auténticamente hispana. Para poder seguir construyendo esta comunidad de la que hablo, lo bueno es que cada piso tiene uno de estos, lo que llamamos lounges. Y lo bueno es que es un cuarto donde puedes venir y es como una sala. O sea, tienes los sillones, donde se pueden sentar varias personas. Tienes las mesas y tienes una gran tele donde puedes venir a ver todos los partidos de fútbol de los patos, de básquetbol de los patos. Lo que quieras. Y lo bueno es que aquí es donde pasa todo. Aquí últimamente es donde la mayoría de las personas pasan viendo películas, miran deportes, miran un programa de televisión. Como pueden ver acá, esta habitación está reservada todos los lunes a las 8 p.m. para ver un programa. Tenemos un pizarrón donde puedes poner eventos de que vayan a ver en campo. Si tú tienes un partido o si quieres agarrar muchas personas que quieran estar en un mismo complejo contigo, ahí puedes poner cualquier anuncio que quieras. Y miras a la gente escribiendo música, mucha gente está haciendo su tarea de matemáticas. Y otra de las maneras más bonitas de pasar el tiempo es poder tener una buena vista. Y si miras aquí, puedes ver a todos los cuartos de todos los otros lugares. Entonces es un lugar muy especial donde puedes pasar tiempo con la gente de tu comunidad y pasártela bien. Lo bueno es vivir en la residencia desde que cada piso tiene un asistente residencial. Este asistente residencial se va a encargar en asegurarte de que estés bien en las residencias. Si tienes problemas con algunos profesores, ellos te pueden ayudar. Pero lo más importante es que si tienes problemas con tu compañero de cuarto, tu asistente residencial va a ser la primera persona a la que quieras visitar. Visitemos a nuestro asistente residencial aquí. Hola Yannick. Este es mi asistente residencial, se llama Yannick. Y normalmente así son todos los asistentes residenciales. Los encuentras en su cuarto leyendo libros, estudiando. Ellos son estudiantes como tú. Normalmente serán uno o dos grados más altos. Pero siempre estarán ahí para tener sus puertas abiertas para hablar contigo. Si necesitas a alguien con quien hablar o si necesitas resolver algunos problemas. Si necesitas saber qué clases te quieres registrar. Diferentes cosas que quieras saber. Tu asistente residencial siempre estará ahí por ti para lo que necesites. Y para que te puedas sentir bien o como que si esta es tu casa. Y como te dije, tu asistente residencial es muy importante en tu vida universitaria. Y una de las maneras en la que es muy importante en tu vida universitaria es creando este pizarrón. Este pizarrón te deja saber una biografía de tu asistente residencial. Y te deja saber qué idiomas hablan, de dónde son, cuál es tu artista favorita. Cosas normales solo para que te puedas comunicar con ellos y sepas quiénes son en realidad. Pero lo más importante para mí es que te dejan saber cuáles programas importantes están pasando en el campus. Y son programas como poder conectarte con personas que hablan tu mismo idioma. O programas de educación para poder viajar a todo el mundo. Diferentes programas como este por si quieres conocer a la gente que está involucrada en los mismos clubes que tú estás involucrado. Y diferentes cosas de aquí también puedes ver que tienen un calendario. Y por ahorita no tienen nada ahí. Pero si hay un evento en especial que puedas ver, pueden poner el evento aquí. Y es una manera solo de saber qué está pasando en tu comunidad. Cómo te puedes involucrar, ya sea así comunitariamente o en tu vida universitaria como estudiante. Es muy, muy importante y tu residente residencial está aquí para poder ayudarte en todo lo que puedas.